Una oportunidad para redescubrir México. Un México que a veces se nos olvida que existe y del que debemos estar orgullosos. Es una mirada a los paisajes, al esplendor y la belleza que guarda nuestro país. Son las estrellas del Bicentenario. Y estoy muy contento porque te vengo a presentar tres proyectos que son muy importantes para mí, que ya adelantaba algo de alguno de ellos la semana pasada. Pero son tres proyectos que tienen que ver con el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Estos tres proyectos ahorita constan, uno que es llamado Las Estrellas del Bicentenario, que es enseñar todas esas bellezas naturales que tenemos en México, que es increíble la diversidad que tenemos y lugares que la verdad hemos venido descubriendo a lo largo de estos meses de producción. Esta es la visión 2010 de lo que son las estrellas de México, que son sus bellezas naturales, su fauna, su flora, sus gentes. Cada estado de la República, hasta el más árido, hasta el más lejano, siempre tiene algo si vas con unos ojos frescos con los cuales verlo. Para la realización de estos promocionales filmados en cinema digital, se utilizó la última tecnología, cámaras submarinas, helicópteros, un tren y 21 especies de animales entrenados. Yo creo que nos da mucho para reflexionar. Yo creo que esta campaña está muy necesaria para estas épocas tan turbulentas que estamos viviendo y traen un remanso al alma. Estrellas del Bicentenario es una producción también mexicana, que muestra un México real, un México real que nunca hemos visto, del cual nos debemos de sentir orgullosos. Porque ese México es parte de nosotros. El bello real, el bello real. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!